El secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Alfonso Cepeda Salas, aseguró que la organización que el preside es la única con las atribuciones para negociar condiciones laborales con el gobierno federal, esto en el marco de la antesala de la entrega del pliego petitorio magisterial a la Secretaría de Educación Pública, nosotros representamos a la inmensa mayoría de los trabajadores. Legalmente somos los titulares de las condiciones generales de trabajo, dijo durante su gira de trabajo por El estado de Coahuila, AMLO dice que no reprimirá a maestros disidentes en Michoacán. Este posicionamiento se da en medio de una negociación entre la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CNT, y la SEP para terminar con los bloqueos a las vías férreas de Michoacán. Cepeda Salas recordó que para la elaboración del pliego petitorio 2019, el SNT comenzó una consulta con sus militantes para saber cuáles eran las temas más apremiantes, siendo que hasta la fecha han recibido más de un millón de opiniones. El líder magisterial confió en que el gobierno federal responda afirmativamente a su pliego El primero que presentan en el actual sexenio, y también el primero que será negociado por Cepeda Salas al frente. Del SNT, estamos confiados en que la negociación del pliego nacional de demandas PND, sea favorable para los trabajadores de la educación, porque hoy más que nunca hay coincidencias con el gobierno federal, sobre todo en el afán del señor presidente de la República de revalorizar realmente a los maestros de México, dijo. Tradicionalmente, la entrega del pliego petitorio de los maestros se da a finales de febrero o principios de marzo, esto para tener una respuesta antes del 15 de mayo, día del maestro. El primer acercamiento entre la nueva dirigencia del SNT y el secretario de Educación, Esteban Moctezuma Barragán, fue el pasado 31 de enero cuando este último se comprometió a trabajar juntos para llegar a un acuerdo Política presentan contra reforma a iniciativa educativa de AML o Política FGR cita a declarar a líderes de la CNT